y chico qué onda amigos este les trae un nuevo video por el canal este les voy a hablar sobre lo que es Imelab que esta aqui Imelab se llama este siria para mejorar la punteria de muchos juegos por ejemplo en internet, counter strike, warface, rust y pues muchísimos juegos mas en este caso yo lo utilizo para el unturn y creo que ustedes vienen para eso mas que nada, para saber como mejorar su precisión en un turn bueno, para empezar lo descargan, la sesión va a estar gratuitamente en steam, despues le van a dar en training le van a dar en play no van a seleccionar un arma del que ustedes quieran yo por ejemplo voy a seleccionar la scar ya que pues es lo mas parecido que hay en un turn le van a dar aquí nada de play fantastic bueno van a esperar que cargue esto y una vez que esta en 100% apucharon cualquier tecla no se bueno tenemos que darle a los puntos lo mas rápido posible antes de que se quede el tiempo para empezar le tienen que darle en V para ponerlo en tercera persona verdad y de ahi le dan click y va a empezar el control bueno vamos a ver el ejemplo y vamos a empezar y vamos a ver el camino Estar en la red, estar en la red, y por la meta, pues, está cayendo bastante bien. Ya puso un poquito, uh, ya se lo pago. Ahí, esa lo pago. Uy, pues se la ríe, pues se la cagué. Miren, por ejemplo aquí, ya que una vez que acaba, pues les manda a esta página, va a estar a este apartado, perdón, y aquí dice su score, su puntuación. Aquí aparece su accuracy, o sea, su precisión, su precisión en puntería, que es el 86%, por ejemplo, aquí según las muertes en segundos, el porcentaje de todo esto, pues, las muertes totales, y les da aquí una puntuación. A mí lo que me interesa ver es el accuracy, o sea, la puntería, el aim, que es esto, tengo una puntería del 86%, y pues, sigan practicando, sí, eso les va a ayudar para hacer mejores en el momento de apuntar en un turnet, ¿verdad? Si quieren usar para otro juego, pues está bien, pero yo más que nada lo uso para un turnet. Así que es algo que les puede ayudar, y pues, es todo lo que les quería mostrar. Pues ya se las saben, este, yo soy Pato, y pues Dios los bendiga, güeyes. Sale, bye. Amigos, se me olvidó decirles que hay muchos modos de juego, hay unos que están en movimiento, ustedes se pueden mover, y también el objetivo se mueve, etc. Para que ustedes lo seleccionen. Y por último, este, les voy a dejar el link en la descripción del video, para que lo puedan descargar más fácilmente. Ya se las saben, denle like, no se les olvide, y suscríbanse. Bye. Bye.